Caballo. Confianza. Esta carta representa la confianza y la lealtad. A lo largo de la historia y en diferentes culturas, los caballos se han asociado con la guerra, el poder, la muerte y la suerte. Sin embargo, cualquiera que haya elegido trabajar junto a ellos o cabalgar con ellos probablemente se inclinará por el tema de la confianza. Criatura grande e imponente, desde su domesticación el caballo ha sido parte esencial del desarrollo humano, para bien o para mal. Los humanos han confiado a los caballos sus vidas y fortunas. Los caballos han caminado lealmente junto a los humanos en la batalla, la tormenta y sobre los océanos. Esta carta simboliza la lealtad, la solidaridad y la camaradería. Es una amistad forjada a partir del respeto mutuo y las adversidades compartidas. Cuando se adiestra a un caballo para ser montado, se dice que se le doma. A través de este proceso, sus impulsos animales naturales de esconderse o huir se sustituyen por la sumisión al jinete humano. Una lectura de esta carta podría estar advirtiéndote que no confíes ciegamente, que sigas tu propia voluntad cuando sientas que te están llevando por mal camino. Te insta a confiar en ti mismo. Lectura de la sombra En el folclore escocés, el kelpie es una criatura que cambia de forma y que generalmente adopta la forma de un caballo negro. La criatura atrae a los humanos errantes para que lo monten y luego corre hacia el agua, donde las víctimas mueren ahogadas. Así como la lectura luminosa de esta carta advierte contra la confianza ciega, la lectura sombría advierte contra la confianza equivocada. Correspondencias Elemento, tierra Flora, fresia, guisante de olor, tomillo Piedras, sodalita, smitzonita, ámbar, clisoprasa Hechizo, bendecir un matrimonio o una unión, favorecer la confianza y la comprensión entre las personas, proteger contra el fraude Más información www.más información www.más información www.más información.com